Bueno, disculpen los inconvenientes, vamos a presentar la charla jugando con el ERM de Diango. Yo soy Santiago Bendaño, Federico Martínez. Bueno, bienvenidos a una charla donde nada puede mal ir sal. Ya arrancamos con el pie derecho. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes están acá porque quieren estar acá y en verdad querían estar en la otra? ¿No? Ok. Bueno, sorry, fumanos un ratito, un poquito. ¿Querías estar acá? Genio. Bueno, no sé usar micrófono, así que si no se escucha, me dicen. Intentaré hacer un esfuerzo. Bueno, la primera pregunta que uno tiene que plantearse para esta charla es, ¿qué es un ORM? ¿Cuántos de acá han usado algún ORM alguna vez? Bueno, casi todos. ¿Cuántos de esos, el de Diango en particular? Bueno, un poquito menos, pero también bastantes. Para los que nunca lo usaron, sí, para nosotros ORM significa eso, es esa sigla. Y básicamente, no es otra cosa que, hay un poco de delay con el cosito, perdónenlo. Es un traductor, sí, entre el mundo de objetos que nosotros usamos cuando logramos en Python y el modelo relacional, sí, o sea, las tablas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos esto, no? La respuesta más, hay un poco de delay de vuelta, ahí está. La respuesta más inmediata para esto es, no queremos usar SQL, no nos gusta. ¿Cuántos de ustedes han laburado en SQL puro alguna vez? Es medio un dolor de bola. Es medio un dolor, ¿no? SQL no es tapiola por varias razones. Primero, es muy distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer. Es difícil hacer cosas que puedan cambiar, digamos, sin tener que hacer una modificación muy grosera de todo. Como que está todo súper atado a cómo estoy guardando los datos. Tiene un montón de cosas feas que hacen que yo no la quiera usar. Y además hay otro problema, que cuando yo hago una cosa en SQL, salvo que sea muy, muy, muy en lo ANSI, seguramente voy a hacer algo que va a andar solo para un motor y no para otros. Y bueno, eso no es muy piola, ¿no? Porque a veces tenés que cambiarlo después y tenés que rehacer todo. Entonces no queremos usar SQL y queremos que nuestro programa o nuestra aplicación ande con cualquier base de datos que esté abajo. Entonces, lo que vamos a intentar hablar durante esta charla es, primero, algunos conceptos de base de datos relacionales, de base, digamos. Luego vamos a ver cómo esos conceptos aparecen en el ORM de Diango. Y luego vamos a hablar de unos problemas comunes. Che, pero arrancamos tarde, no seas malo. Entonces, primero, ¿por qué les hablo de base de datos relacionales? Digo, yo vengo acá, quiero hablar de Python, quiero escuchar de Python, no me jodan. Bueno, la realidad es que cuando vos laburas con el ORM, el ORM no hace magia. Entonces, toda la papa ocurre acá. Entonces, está bueno entender un poco qué es lo que pasa ahí abajo. Entonces, cuando hablo de base de datos relacionales, lo que estoy hablando es, en principio, de la implementación de la teoría del álgebra relacional, lo cual está buenísimo porque es una teoría muy completa, con un montón de teoremas, demostraciones, etc. No es lo más común usar una tecnología con tanto bagaje teórico. Vamos a usar tablas que tienen registros o filas, y están buenísimas. Antes de que alguien me tire un bongo de vaso, no estoy diciendo que las otras están malísimas, solo que estas están buenísimas. Tienen un montón de desarrollo encima, son como unas dependencias súper nobles para tener. Bueno, ¿qué es una tabla? ¿Cómo estamos a tiempo? Me vas a dar 5 minutos más, ¿no? Bueno, ¿qué es una tabla? Para nosotros una tabla es básicamente esto. Tengo columnas que tienen datos, y tengo filas que son los datos que yo quiero. Pero en el fondo, una tabla, ¿qué es? No es otra cosa que un archivo. Hablando mal y pronto, podrían ser muchos archivos, podría ser una estructura un poquito más compleja, pero es un archivo. Entonces, cuando yo hago algo así como selec asterisco front tabla, lo que estoy haciendo es leer todo el archivo. No hay magia ahí. Y cuando hago selec asterisco front tabla, donde la columna tiene un valor 23, también estoy leyendo todo el archivo. De vuelta, no hay magia. Bueno, cuando logramos con base de datos relacionales, una operación típica es el join, que es lo que nos permite a nosotros vincular datos entre varias tablas. Entonces, tengo una tabla con perritos, una con huesitos, el resultado del join es, todos los perritos comen todos los huesitos. Cuando uno hace una consulta de este estilo, lo que está haciendo es un join entre esas tablas, y lo que hay que hacer es, para cada registro del archivo 2, leer todo el archivo 1. Incluso si uno hiciera un join más piola, como este, lo que está pasando es que tengo que leer todo el archivo 2 para cada registro del archivo 1. Bueno, fíjense que se va todo al tacho muy rápido, porque el join tiene muchos más elementos que el otro. Ya, hasta ahora yo les dije que estaba buenísimo, y parece todo malísimo, porque cada vez que quiero hacer algo, tengo que leer todo, tengo que hacer todo súper lento. Entonces, tenemos la estructura de índice. La estructura de índice lo que nos va a permitir es hacer algo así como eso, que es, quiero solo los registros que tienen un valor específico en una columna, entonces los voy a poder buscar de manera eficiente. Lo bueno de los índices es que en general me han buscado lo que llaman logarítmica, es decir, voy a recorrer muchísimos menos elementos que el total de la tabla, voy a poder buscar por rango, voy a poder tener claves compuestas, y no solo una columna, sino varias. Entonces, cuando uno escucha que un índice está buenísimo, dice, bueno, che, cuando hago una base, indexo todo, porque está buenísimo. Bueno, la verdad es que no. Cuando indexas empezaba a pagar un costo para otras cosas, como insertar, actualizar, borrar, me encantaría contarles de algunas buenas ideas para decidir qué indexar, pero la verdad es que estamos medio corto de tiempo, así que, si quieren, se acercan y lo charlamos. ¿Cuánto tenemos? Si no, le meto. Uhu. Bueno, pero entonces la pregunta que cabe ahora es, che, ¿y dónde está todo esto en Diango? Porque en Diango no hablamos, si no leímos el tutorial, la parte de tablas, columnas, ¿dónde está todo esto? Bueno, es que el tema es que Diango, perdón, si hable muy rápido, ¿no? Ahí está. En Diango hablamos de dos conceptos principales. Modelos, en la parte del ORM, los modelos son esas casas que definen las entidades de nuestro sistema, nosotros podemos definir los campos que tiene un modelo, por ejemplo, si tengo el modelo de book, tengo un título para el libro, las páginas, tiene una relación con un género, por ejemplo, todo libro tiene un género, y también tiene, por ejemplo, una relación con autores, que puede ser una relación menitumenia, y si nos acercamos un poquito más a lo que son bases de datos relacionales. Y eso también son modelos de nuestra aplicación. ¿Qué pasa con los modelos? A partir de esta definición, Diango lo que hace es, sí, ahí ya nos acercamos a la base de datos, es definir migraciones que permiten crear todas nuestras tablas, incluso las relaciones entre las tablas de nuestro sistema, y a la vez también nos permite hacer queries sobre este modelo. Podemos crear un libro, podemos eliminarlo, podemos modificarlo, solamente heredando de book. Perdón, y que voy muy rápido con estas cosas. Lo siguiente, el siguiente gran concepto que quiero que se queden de Diango con respecto al ORM y a las bases relacionales, son cómo hacer consultas. Bueno, en Diango tenemos managers y queriesets. Cada uno de los modelos de nuestro sistema tiene un manager por default, que es objects, y a la vez ese manager define muchos métodos, muchos de ellos devuelven un querieset, que es una representación de un conjunto de datos de nuestra base de datos. Hago un cambio sobre la palabra representación, porque lo que te devolvemos ahí, por ejemplo, con el método all, es un querieset de todos los libros que tenemos en nuestra base de datos. Eso quiere decir que nosotros no tenemos la lista de todos los libros, sino un querieset, una representación de los mismos. Eso quiere decir que los queriesets son lazy, o sea, se evalúan cuando es necesario evaluarlos. Le meto muchísima pata. Por ejemplo, ¡uh! No, un poquito más. Va a ser, cuando se evalúa ese querieset, va a ser una consulta muy similar a esa. Podemos hacer cosas mucho más complicadas y que nos permiten abstraer la idea de base de datos. Por ejemplo, dame todos los libros que tienen en su título la palabra anillos y va a ser una consulta con E como esta. Fíjense que acá ya no necesito saber cómo hacer un contents de SQL. Eso está buenísimo. Y puedo hacer cosas recontra, mucho más complicadas, con una sola línea de Django. Por ejemplo, en este caso, dame todos los libros cuyo autor tiene un user, cuyo username es JRR. Y va a ser un joy recontra complicado como este en una sola línea de Django. Voy muy rápido. Bueno, índices. Hay dos maneras simples de definir índices para comparar todo lo que explicó Fede un poco. Puedes decirle a un campo que defina un índice y también puedo definir índices compuestos y a la vez Django también define algunos índices en forma implícita en las foreign keys y en los unique. Bueno, esto, a donde iba toda la charla, en esto en cinco minutos lo resumo. Algunos problemas comunes que surgen de no saber que por abajo del ORM tenemos una base de datos con todos sus problemas de base de datos. El primero de los grandes problemas que tenemos, ahí pasamos, ahí está, es procesar datos, querer procesar datos en Python. A todos nos gusta Python, todos queremos usarlo lo más posible, pero por ejemplo, si tengo este problema, che, quiero toda la cantidad máxima de páginas que tiene un libro de nuestra base de datos, el máximo de las páginas, yo podría decir, che, tráeme todas las páginas de todos los libros, obtener una lista y después aplicar la función max de Python y obtener el máximo de eso. Bueno, ¿qué problema trae eso? ¿Alguno se ocurre algún problema rápidamente? Exacto, cuando yo tenga un millón de libros, voy a traer un millón de páginas y voy a hacer el máximo de un millón de cosas. Toda la transferencia de esa cantidad de datos es enorme y va a costar un montón. Entonces, yo puedo aplicar lo mismo directamente usando una definición de Django y hacer una agregación en las páginas. Ah, bueno, ahora voy, me relajo. Bueno, entonces, el primer problema es, bueno, querer procesar cosas en Python y pudiéndolo hacer en Django de una forma mucho más óptima. Lo siguiente, ¿pasó? Ahí está. Es ejecutar muchas queries. Hacerle que el ORM ejecute muchas queries. Caso típico es, che, me traigo todos los libros y todos los libros quiero mostrar su título y a la vez al lado su género. Yo lo puedo hacer de esa manera, eso es un código válido de Python. Me traje todos los libros, fíjense que, conectándonos con lo que dije anteriormente, el query CTS de all books se va a evaluar cuando yo lo empiece a iterar. Y después voy a ir printeando el título y el género. Por abajo, Django lo que está haciendo es esa cantidad de queries que ven abajo. Primero se trae todos los libros y cada vez que voy iterando va a ir y a buscar el nombre del género. Incluso va a realizar la misma query muchas veces si tenemos varios libros que tienen el mismo género. Para eso, Django provee una forma de hacerlo de una forma más óptima que es usando select related. Se ve, ¿no? Un poco el código. Es enorme. Bueno, ¿qué va a pasar? El siguiente código también es válido. Uso el select related y ahí lo que le estoy diciendo a Django es, che, cuando te vayas a buscar todos los libros a la vez, como lo voy a necesitar, traete la información de los géneros. Entonces, ahora va a estar haciendo una query un poquito más complicada, pero es una única query. Comparada con las n más uno que tenía en el caso anterior. O sea, imaginen que cuando tenga un millón de libros iba a ser un millón más un query. En este caso, hago una sola y me traigo la información. Voy a seguir trayendo toda la información, eso ahí no lo puedo evitar porque es lo que quiero hacer. Y también, en el caso que tengan relaciones many to many, el método que se utiliza es prefetch related. En este caso, el prefetch related, en vez de realizar una única query, va a realizar dos, que son, primero tráeme todos los libros, obtener los IDs de esos libros y de acuerdo a ese conjunto de IDs que tengo de libros, tráeme solamente los autores, en este caso, de esos libros en particular con los que me quedan. En dos queries, resuelvo lo que haría en ese caso en nxm queries. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Ahora, ya que me tranquile. Bueno, otro problema frecuente o que nos suele pasar, incluso a veces cuando utilizamos unos frameworks de más alto nivel, Django Refrain, y demás, supóngase que yo tengo un campo de búsqueda donde yo le permito al usuario, che, anda escribiendo un nombre de usuario y yo te voy a traer los libros del autor relacionado con ese usuario. ¿Ok? Esa es la query que vimos que era bastante compleja, que tenía varios joins. Bueno, si yo hago eso, por ejemplo, por cada uno de los caracteres que el usuario va ingresando en la aplicación, eso va a ejecutar todas estas queries que son realmente muy complejas. Bueno, la forma es tratar de detectar este tipo de queries y ver cuándo las tenemos que evitar o decirle, che, para hacer una búsqueda de este tipo o cuándo el usuario dejó de tipear o incluso se podría resolver un poco utilizando una calle o incluso haciendo subfiltros. Pero, bueno, la idea es detectemos este tipo de queries que son bastante complejas y evitemos hacer o hagamos una sola vez. Bueno, y acá ya estoy hilando bastante más fino. No es necesario que se preocupen quizá por estas cosas cuando están arrancando con una aplicación. Pero, por ejemplo, en el caso que veíamos de, che, traeme los libros con su género, podríamos hacer una consulta que solamente me traiga esos dos valores que yo necesito utilizando values. Y en ese caso le estoy diciendo, bueno, dame todos los libros, traeme con el select related género, pero de esos traeme solamente el campo title y el name. Bueno, con eso me reduzco la cantidad de datos que voy a transmitir entre la base de datos y mi aplicación. Y también hilando bastante más fino, pero es un problema bastante común. Solemos ponerle a cada uno de los modelos o a veces ponemos, che, un ordenamiento por default a cada uno de los modelos. Por ejemplo, lo podemos definir en la meta, decirle, che, por ejemplo, en este caso el escritor está ordenado por el last name y eso lo que va a hacer es que cada consulta que yo haga sobre escritores o writer va a agregar ese ordenamiento. Eso es bastante costoso, agregar un ordenamiento de base de datos, sobre todo cuando la tabla tiene muchos elementos, es bastante costoso. Entonces, cuidemos no de no agregarlos por default si no lo necesitamos. Bien, ¿nos sigue quedando tiempo? ¿Abrero no? ¿Puedo hablar dos minutos más de la diapositiva donde decía, si me quedaba tiempo agrego algo más? Che, ¿cómo detectamos todas estas cosas? Porque yo le dije, che, todos los problemas, pero ¿cómo hacemos para detectar de, che, tengo muchas queries, tengo queries que son lentes y demás? Bueno, lo primero, podrían habilitar el log de queries de Django, eso es lo primero que te da un pantallazo por lo menos para detectar el problema de muchas queries, con eso lo empiezan a ver. Lo siguiente que les recomiendo, usen Django debug toolbar, la toolbar de Django te permite ver todas las queries, incluso te permite ver el plan de ejecución de esas queries, aprendan a leer planes de ejecuciones de queries, eso les va a resolver un montón de problemas. ¿Qué es un plan de ejecución? Resumidamente, es, che, cuando se hace una query, ver qué índices utiliza esa query, si tiene que hacer un scan completo de una tabla, si primero ordena y después hace un merge load de esas tablas. Así que, bueno, Django debug toolbar te permite hacer, te muestra todos los explains de cada una de las queries y podés analizar, che, está haciendo algo mal, necesito un índice, necesito que ir a una tabla. Y algunas conclusiones generales, como para ir cerrando un poco con la charla y dejar espacio para los chicos, es, bueno, de estas cosas, la verdad, tenemos que preocuparnos, quizás si están haciendo una herramienta de juguete para ustedes, algo medio chiquito, no es necesario, no van a tener este tipo de problemas, estos tipos de problemas empiezan cuando empiezan a escalar en cantidad de datos, una aplicación mediana, les diría que ya pueden tener esta clase de problemas. Está bueno conocer qué está haciendo por abajo, quizás la teoría de base de datos, lo bueno que te da Django también es que te abstrae eso y vos en principio no necesitarías preocuparte demasiado por eso, incluso frameworks como Django REST Framework, incluso el mismo framework de Django, agregan una capa más de complejidad, cuando ustedes hacen un endpoint de Django REST Framework por abajo, resuelve toda la magia y te realiza las queries, eso tenganlo en cuenta también, de que bueno, pueden estar haciendo una query bastante compleja para traerse los datos necesarios de cada uno de los endpoints. Bueno, preguntas, alguna cosa que quedó, dudas, a ver, nos quedamos corto de tiempo, alguna duda, yo tenía una pregunta que me hicieron ayer, por ejemplo, de que estos problemas que yo numere acá son de todos los ORMs, pasan en todos los ORMs y la verdad que depende, no conozco demasiado SQL Alchemin, no me metí mucho, pero sí, por ejemplo, me metí mucho con el ORM de Web2Py y lo que pasa es si recuerdan esa primera diapositiva que hizo Fede en ese mundo en donde nosotros tenemos objetos y por el otro lado base de datos, los ORMs se ubican en un punto intermedio en eso, yo veo que por lo menos el ORM de Tiango está bastante cercano a lo que son los objetos, te abstrae mucho estos conceptos, si ustedes van al ORM de Web2Py por ejemplo, ya les empieza a hablar de conceptos como tablas, columnas, ustedes definen por abajo, bueno, definen una tabla, definen una columna, las queries son mucho más parecidos a lo que es un SQL, aunque agrega esa capa de abstracción que te facilita el manejo de las bases de datos. Así que bueno, esa era una pregunta. ¿Algo más? O cualquier cosa, estamos en el stand de Ingate y si alguno nos quiere preguntar alguna duda, algo quedó pendiente, estamos ahí.